Es un padre ¿De rubia? El amigo de la Gran Brecaña El amigo de la Gran Brecaña ¡Bravo! ¡Es un lindo lindo! ¡Bravo! ¡Mira de tu marido! ¡Dame espalde! ¡Mira de tu mujer, lo tienes! ¡Espiaa! ¿No veas? No, es Lucía La Okeyra Eso es... ¡Argelia! ¡Argelia! La República Boliviana de Venezuela 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 ¡Gracias! ¿Verdad? Le dije que nos veíamos como a las doce y ya son las dos. Pero si no hay un permiso de que dijo que va a llegar aquí. ¡Ah! ¿Por eso? Ya le vamos a bajar dos ya. Le vamos a ir. ¡Ya veas y termina! ¡No le veo fino! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡Nadie! ¡También está en la puerta! ¡Va rápido! ¡Va rápido! ¡Nadie ha dicho nada, dice nada! ¡Una bolsa! ¡Pero! ¡Por si me voy a caer, abajo de abajo! ¡ meter, rojo! ¡Inasta razonía! ¿No estás razonía? ¡Esto puede sierて aquí! Se estorbó la borradera ¿Qué pasa? No tiene ningún bebé Párate tu pala por el sol Yo también quiero tener que verlo pero Me vamos a sentar un ratito Se quedan dos horas en el Porque a la cena tenemos que ir para el panda Entonces, si no quieres ir Podíamos ir al alas Podíamos ir al alandador Al alandador Y a la cena En la cena En la cena Entonces, dos horas en el día Para yo salir por delante Si Porque si no, dos horas en el día No lo vamos a hacer No lo vamos a hacer Está hermoso No lo vamos a hacer En otro momento Si, yo también digo que ya no lo vamos Buena idea Es hermoso el desfile Pero ya saqué cuentas Si, para no andar Gracias 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 ¡Suscríbete! 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 Son las radios 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a volver! ¡Esto es más caro! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor! 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 ¡Gracias! 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 Creo que debí traerme el cargador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué será el FTP? ¿Qué es? ¿Qué será el FTP? ¿El FTP? Es la policía de Marina. ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Não! ¡ETCIAL GARFULLER! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!